Damos de bienvenida al doctor Bernardo Vega, el fue decano de la Facultad de Medicines, profesor e investigador de la Universidad de Cuenca. Doctor Vega, cada día enfrentamos en el Ecuador esta lucha, este balance que se trata de lograr entre la restricción en las actividades para evitar contacto entre seres humanos en la medida que se pueda y así también la necesidad de reactivar la economía y de reactivar ciertas actividades lúdicas positivas también para la salud mental y física del ser humano. Día a día nos vamos enterando en la ciudad de Cuenca del avance de la COVID-19, ya no a través de las macro cifras que siguen dándose a conocer, dicho sea de paso de manera defectuosa en el país, pero a través del conocimiento o de fallecimientos o de personas amigas o en algunas ocasiones de familias enteras que se encuentran contaminadas, de gente cercana a quienes conocemos en la ciudad de Cuenca. Quisiéramos que nos informen esta mañana de la manera más objetiva cómo marcha esta situación. Bienvenido. Muy buenos días y realmente muchas gracias por permitirme dirigir a la distinguida audiencia de su programa. En realidad es una situación preocupante la que tenemos, yo creo que no sólo en Cuenca, sino a nivel nacional. El secretario general de la Organización Mundial de la Salud decía una cosa que es bastante real el día de hoy, el salir de casa y con quien nos reunimos hoy por hoy es una decisión de vida o muerte. Y esta es la verdad, definitivamente como usted lo menciona, han habido un gran número de casos, ya los reportamos, creo que en Cuenca no hay una persona que no tenga un conocido, un familiar que haya sido afectado por esta infección y realmente hemos lamentado el deceso de personas conocidas, de colegas, aquí y aquí en la ciudad de Cuenca y definitivamente es algo que la vida humana, como siempre lo hemos dicho, no tiene precio. Un poco sí es bastante riesgoso encontrar un balance exacto entre la reactivación de la economía y la detención de la pandemia. Me escuchaba su audio promocional para evitar el contagio de la infección o del coronavirus y definitivamente son medidas que son necesarias tomar, tomando en cuenta o viendo que todavía a nivel nacional tenemos un aumento de casos. Déjeme simplemente mencionarles algunos datos a nivel local. Muchas veces el número, como usted mencionaba, tiene un retraso en el registro. El dato de los casos positivos tiene un retraso en el registro. Pero sólo déjeme hacer un análisis de los últimos siete días. Del 30 de julio al 5 de agosto a nivel nacional se han registrado 4.296 casos nuevos. Esto quiere decir 613 casos por día o traduciéndole más bien, haciendo hablar al dato, son 25 casos por hora. Y hablando de muertes, son 220 muertes entre el 30 de julio y el 5 de agosto. Esto quiere decir prácticamente casi 4 muertes a 5 muertes por hora. En la provincia de la SOAI no escapamos de esta realidad y más bien tenemos una tendencia a seguir en el aumento de casos. Por ejemplo, en estas mismas fechas que mencioné, entre el 30 de julio y el 5 de agosto, tenemos 555 casos nuevos. Esto quiere decir que aproximadamente al día estamos diagnosticando o se están detectando y registrando 79 casos por día. Y algo que llama la atención y a una realidad bastante interesante y lamentable en Cuenca, que entre el 30 de julio y el 5 de agosto se han suscitado 22 muertes en nuestra provincia. Lo cual quiere decir prácticamente 3 muertes por día. Estas cifras, si las comparamos con las de la semana anterior, la inmediata semana anterior, obviamente demuestra un ascenso en la curva. Creo que yo, de alguna manera, inclusive en su medio de comunicación mencionábamos en algún momento las discrepancias que habían entre las decisiones que tomaba el COE nacional con el COE cantonal. Y veíamos el 30 de junio, ya prácticamente un poco hace más de un mes, donde se pedía que obviamente se restrinjan los horarios de circulación, el expendio de licor, pero bastó un mes para que el COE nacional se dé cuenta que era una medida que no era eficaz y que realmente estaba produciendo un cambio y tuvo que dar reto. Hicimos desde la academia, hicimos desde la sociedad civil un comunicado, una solicitud al COE nacional para que revise esta forma o estas nuevas recomendaciones y no tuvimos un efecto positivo. Lamentablemente, en este lapso donde se dio una mayor laxitud y donde se incrementó la movilidad, el resultado fue un incremento de casos, un incremento de muertes y obviamente también una saturación mayor en los servicios de salud. ¿A qué quiero llegar con esto? Definitivamente, si bien se ha dado la apertura a las playas, si bien se ha dado algo, una apertura mayor a la movilidad, pero también esto da una apertura mayor también a la circulación del virus y a la posibilidad de contagios. Creo que no podemos decir que existe, que hemos tomado o en un viaje tomaremos absolutamente todas las medidas de bioseguridad. No hay un viaje que pueda bloquear todas las aristas para evitar un contagio y más bien desde ese punto de vista, cualquier movilidad, sea dentro de la ciudad o fuera de la ciudad y en este caso inclusive la movilidad con grupos familiares a los balnearios, podría incrementar el riesgo. Ciertamente, yo estamos, y creo que todas las personas estamos conscientes de la necesidad de la reactivación económica, sin embargo el costo efectivo en vidas es bastante alto. Hace algunos días escuchaba a un colega que justamente tiene un área como área de especialidad, el manejo de la terapia intensiva y en términos prácticos una hospitalización de aproximadamente 15 días a un mes que dura mantener a un paciente ventilado con un cuadro grave de coronavirus oscila entre 40 a 50 mil dólares y no es más, independiente obviamente de su estado de gravedad, también es una inversión, también es un gasto, también obviamente es una necesidad que tenemos que abordar porque lo que se busca con las medidas preventivas es justamente esto, que las personas no lleguen a desarrollar la enfermedad, que no llegue, y si la tienen obviamente que no lleguen a desarrollar etapas graves y la necesidad de una asistencia mecánica ventilatoria en aquellas personas que lamentablemente hayan adquirido esta infección. Doctor Vega, muy buenos días. Doctor Vega, si bien hay una responsabilidad importante por parte de los ciudadanos de evitar cualquier contacto social innecesario precisamente para prevenir un contagio, todavía sigue preocupando las otras responsabilidades que en este caso tiene el estado que tiene que ver principalmente con el número de pruebas que deberían estarse realizando o deberían ejecutarse y la otra es la atención primaria en salud. Mucho se ha hablado del 171, que ya vemos que definitivamente es una línea que no está cumpliendo con la función para el cual fue creado de poder tener conocimiento de los casos, brindarles esta atención primaria en salud o dirigir para que puedan tener una primera atención para evitar que cualquier situación de COVID-19 pueda agravarse y todavía vemos que existe una serie de problemáticas. Quizás nos estamos concentrando muchísimo en la situación de la utilización de las unidades de cuidados intensivos, que es quizás una situación más dramática, pero el punto está precisamente en la prevención y ahí juega un rol importantísimo esta primera atención que debería otorgar este caso el estado. Efectivamente, tanto los servicios de cuidados intensivos que deben ser reforzados como la atención primaria son los dos puntos o los dos ejes fundamentales en donde se debe basar el control de cualquier pandemia. Necesariamente es importante esa corresponsabilidad entre la ciudadanía y el Estado y los órganos del Estado que son responsables del control y manejo de la pandemia para poder combatirla de manera real. Solo déjeme mencionar que, como ustedes conocen, estamos en este proceso de la encuesta ICP-COVID en su cuarta ronda y algo que nos llama la atención es que sostenidamente vemos una reducción desde hace aproximadamente cuatro meses del uso de mascarilla, del distanciamiento social y algo que nos preocupa adicionalmente es justamente que hemos visto que pese a que hay síntomas de coronavirus, la movilidad de las personas que tienen cuadros o síntomas de coronavirus todavía sigue presente. Es decir, son personas que salen a sus trabajos, que usan el transporte público, que se movilizan fuera de su casa y eso definitivamente es algo sumamente grave tomando en cuenta el cerco epidemiológico que deberían tener estas personas. Por el otro lado, definitivamente el rol que tienen las instituciones públicas, el Ministerio de Salud Pública, el gobierno autónomo descentralizado, el Cantón Cuenca, a través de sus competencias en el área de salud es fundamental. Las pruebas, como usted les menciona, no simplemente deben quedar en el mero diagnóstico o en el registro de número de casos positivos. Es necesario que se haga un seguimiento a esos casos positivos por dos razones fundamentales. La primera, muchas de las veces una persona que tiene un diagnóstico positivo y como profesionales de la salud, hemos recibido llamadas de amigos, hemos recibido llamadas de varias personas pidiéndonos un consejo de qué hacer después de que me salió una prueba positiva. Justamente ahí viene el rol de las instancias gubernamentales, que mediante visitas domiciliarias o inclusive telemedicina, puede hacerse un monitoreo diario, continuo, un control de estas personas que vayan dando positivo y se les dé consejería y se les dé, obviamente, elementos suficientes para que puedan mantener su salud y evitar un contagio dentro de sus espacios o dentro de sus hogares. Este tema de la salud pública, sí, por favor, siga. Y la segunda cosa que es necesario también dentro de la atención al caso positivo es obviamente la detección temprana de síntomas de gravedad. No viene de la noche a la mañana este tipo de complicaciones, sino se ve un curso clínico en el cual se va deteriorando paulatinamente la salud. No quiero decir que no sea rápido, sino es un proceso donde obviamente mediante la consejería, la visita domiciliaria, ya sea la teleconsulta, se puede dar información o se puede dar alertas tempranas para que los casos lleguen con mayor rapidez, los casos que ameriten a los servicios de salud para ser hospitalizados y también, evidentemente, evitar complicaciones más graves o más intensas y se pueda dinamizar un tratamiento domiciliario que también es factible cuando hay infección por coronavirus y existe sintomatología. Ahora, hay serios problemas con el sistema de salud en el país, eso lo conocemos, casos cercanos dan cuenta de la muy escasa atención, la poca ayuda que reciben cuando acuden a las instituciones públicas. Un caso de un colaborador de este medio de comunicación, lo estamos conociendo en estos días y nuevamente ha confirmado los deficientes servicios de salud. Lo único que pudo lograr fue algo de paracetamol que le recetaron y el resto ha quedado a su suerte. No sabemos, por ejemplo, en dónde gente de escasos recursos en la ciudad de Cuenca pueden hacerse pruebas gratuitas, aparentemente esto no hay. El primer gasto que tienen que enfrentar es las pruebas o de PCR o una prueba rápida, por lo menos con todas las limitaciones que esto tiene. Usted ha hablado, doctor Vega, de costos médicos con cifras que en realidad pueden pulverizar a una economía familiar y esto en medio de la sensación de que en algún momento, tarde o temprano, la COVID-19 va a tocar la puerta de cada uno de nuestros hogares. Quisiera preguntarle sobre la Organización Mundial de la Salud y sus mensajes. Habla la OMS sobre el problema de la COVID-19, señalando que es algo que durará por una década. Al día siguiente dice que posiblemente para toda la vida y de que la vacuna no es una panacea. ¿Estas son proyecciones reales de la Organización Mundial de la Salud o son mensajes metafóricos que conllevan también ese mensaje de prudencia para la población? Mire, yo creo que retomando el tema económico, creo que una de las cosas que más nos convence dentro de tomar decisiones son justamente algunas situaciones que debemos analizar a más del proceso de vida o muerte. ¿Quién de nosotros está en posibilidad de costearse un gasto de 40, 50 mil dólares en un servicio? Y realmente por eso el rol de la salud pública, de los servicios públicos de salud, como usted conoce, siempre hemos sido unos asiduos y unos acérrimos defensores de la inversión, de inversión en este sector porque realmente es el que da respuesta a la mayor parte de la ciudadanía y obviamente más bien en este sentido creo que el rol del COE cantonal ha sido bastante interesante como un eje articulador donde potencia las necesidades que se encuentran en el combate de la pandemia. Y más allá de eso, recordemos que no solo tenemos coronavirus, tenemos una serie de enfermedades que han estado allí y que son causas de mortalidad a nivel nacional y a nivel local que también deben ser abordadas. Las palabras del secretario general de la Organización Mundial de la Salud definitivamente más bien yo creo que son una voz de alerta, pero algo que se ha podido ver de experiencias anteriores con otras pandemias. La cobertura total de la vacuna, digamoslo así, a nivel de nuestro país, tomará hasta finales tal vez del 2021 y es un lapso bastante grande de tiempo donde obviamente va a haber ciclos de contagio y de recontagio. Recuerde usted de enfermedades icónicas como la poliomielitis o por ejemplo como la varicela que en mi juventud todavía la veíamos y en algunos países se ha declarado libre de este tipo de infecciones por la vacunación, pero esto ha tomado varios años, esto ha tomado décadas, esto ha tomado un gran tiempo y pese a esto vemos rebrotes constantes o casos importados que vienen de otros países, por ejemplo esto se suscitó con la migración de los hermanos venezolanos durante su crisis al Ecuador, vimos un rebrote de enfermedades que definitivamente ya no estaban en nuestro país. Esto un poco refuerza las palabras de lo que dijo el secretario general de la Organización Mundial de la Salud, si bien obviamente la vacuna va a ser un elemento fundamental para evitar el contagio o evitar digamos así la muerte o la infección o el agravamiento de la infección, un elemento fundamental, pero definitivamente este proceso va a seguir cobrando, va a seguir teniendo efecto y ya esperemos que mucho más lento que en la actualidad. Otros casos que podemos citar por ejemplo es la gripe aviar, H1N1, recordarán ustedes que más o menos por el año 2000, por el año 99, 2000, se suscitó en, perdón, un poco más, el 2009 en nuestro país, 2009 en 2010, si bien se dieron las vacunas para las gripes estivales, si bien obviamente hubieron campañas masivas de vacunación, pero en la actualidad, hoy por hoy todavía tenemos casos de H1N1, H1N5, gripe porcina, gripe aviar, que todavía siguen estando presentes en la comunidad, es decir, no vamos a hablar de una eliminación total del coronavirus, pero creo que la vacuna y los fármacos antirretrovirales que se están generando en este proceso va a tener un efecto similar como ya lo ponía usted como ejemplo, le ponía como ejemplo, como la varicela, como la viruela, el sarampión, es decir, limita la expansión, limita obviamente el número de casos y se vuelve una enfermedad más controlable, digámoslo así, dentro de los términos de salud pública. Bien, muchas gracias a doctor Vega, le agradecemos por sus importantes criterios y datos, el doctor Bernardo Vega fue decano de la Facultad de Medicina, hoy profesor e investigador de la Universidad de Cuenca. Con respecto al sistema de salud en la provincia de la ciudad y en el país, por supuesto que hay que destacar también honrosísimas excepciones que existen, también médicos que con abnegación hacen su trabajo, un magnífico trabajo en el ámbito profesional, por ejemplo, en el hospital Sentinel, el hospital regional Vicente Corral Moscoso, que desde el inicio empezó con un diagnóstico realmente digno de consideración para la provincia de la Azuay y para el país y que lo ha venido aplicando de manera exitosa, pero hay grandes limitaciones que se derivan también de la situación económica del país. Gracias.